Contra los que tenéis aquí El detalle importante Que además, hablando de ese vídeo en principio De Doublelift contra Piglet Piglet decía que los dos equipos Cree que son muy parecidos en mentalidad Y que entran en tilt fácilmente Sí, de hecho ha dicho El que gane la primera partida Va a determinar quién gana el mejor de 5 Bueno, a ver si es así lo que ocurre Piglet, realmente yo Creo que hay que ser más fuerte que eso Porque estás jugando Un total de 5 partidas Y la cosa se va a la larga Y solamente por perder una No deberías desmoralizarte Pero por lo menos en Team Liquid Él tiene claro que si pierden la primera Van a entrar en lo que llamamos tilt En esa fase de tilt Que básicamente se refiere a no levantar cabeza No saber cómo levantar cabeza Es que las declaraciones son duras No solo porque se lo digas al equipo contrario Seguro que si os ganamos Entráis en tilt y eso No le está metiendo presión Es que lo dice de su propio equipo también No sé si es para mostrar una debilidad Que él cree que no tiene No simplemente por hacerse las víctimas Pero si es verdad Las declaraciones duras De antemano Porque claro ¿Qué pasa? Si CLG por lo que sea Te gana la primera partida Además de que es el favorito Si te gana la primera partida Ya tú Chapas el cerebro Y dices Sale ya Hasta el próximo split Y además no solo es por el resto De tu equipo O sea, no porque pienses Que tu equipo va a empezar a jugar peor Sino porque el resto del equipo Tienen que estar pensando Vale, Piglet ya Está un poco más desenchufado Porque ya nos lo ha dicho él Entonces A nivel psicológico No sé Esto del Trastalking Hay que tener cuidado Con cómo se usa Creo yo Para mí un detalle Fundamental Y es que Aparte de que Piglet Tire pierdas Con su propio trejado A todo esto Vamos a empezar con fase De Pixivans Por fin Y como decíamos antes Chavales Chavales Eso ha quedado muy de viejo Chavales Vamos Arránca lo bueno Pase de Pixivans Pues aquí tenemos A los equipos de CLG Contra Team Liquid Y a ver qué ocurre De momento Ya empezamos por fin Con esta primera partida Norteamérica Seatox A ver qué nos enseñan Los jugadores De momento El primer van Va a ser Morgana Para que no la juegue especial Y yo creo que aquí Vamos a tener bastante cambio De meta De Vans y de Pix Las cosas van a cambiar algo En mi opinión En comparación con Europa Me refiero Para empezar Las dos regiones Tienen diferencias En el uso De muchos personajes En el caso Grace Que en América Apenas se usaba al principio Ahora ya está Mucho más establecido Pero Piz como los de Los de Rumble Aquí vemos Con tanta prioridad Y en Europa Lo juegan Solo unos pocos top laners En la anterior eliminatoria Estaba totalmente desaparecido Sion Spartan Con ese personaje Es un crack Y se lo han baneado mucho Veremos que prefieren Quitarle ahora De momento Vans de Morgana Y de Gragas Y Liquid Que saca de la grieta A B Un campeón muy habitual De Smithy Y Kalista De Doblelift Está clarísimo Ya tenemos también Zed Para que no lo juegue Fenix Y No sé muy bien Bueno El ban de Kalista Realmente es interesante Para los dos jugadores Porque ambos Son buenos jugadores De Kalista Pero también Se pueden sacar Muchas cosas Pero sí que es verdad Que con Sneaky Muchas veces hemos dicho Mejor banearles Kalista Y no se lo han pensado Nada Primer pick Indiscutible De Vladimir Para el equipo De CLG Este pick Que me admiro Tanto me gusta Pero sorprende Que el salto De prioridad Que acaba de dar El campeón Para el equipo De CLG Ahora Liquid A los mandos Esto podría ser Lo más habitual Es que fuera Sejuani Para AWild Dominate Sabemos que es un jungla Que tiene Mucha prioridad Elegir al Midlaner No creo que sea La opción Tampoco de Liquid Es que fíjate Como cambian las cosas Ya directamente Tenemos un Vladimir Y Puede ser interesante Y nos enseñan A Urgot Si señor Madre mía Lo que nos gusta Norteamérica Verdad Cómo cambian las cosas Cómo cambian los picks Cómo cambia el meta Urgot Que va a caer probablemente En manos de Fenix O esperaros Que igual Tenemos sorpresa Es Mizi que nos enseña Alisin de momento Cómo nos gusta Si señor Urgot Vamos Cuidado No lo juegue Pig Le tenerá de carry Sería sorprendente Pero Existe esa opción En ese Juani Que Yo ya comentaba Me parece una opción Más que viable Y Smithy Que nos está enseñando Odir No creo que lo haga Sería una gran sorpresa Aunque bueno Estamos en los play-offs Llegan las partidas De sacarse lo que tienes Por ahí guardado En el baúl Sorprender Nautilus Para Frumu Pues ahí está finalmente Nautilus Para Frumu Y Smithy Que va a jugar Lisin Nautilus es una verdadera pasada Como supone ahora mismo Está en un momento Muy muy bueno De forma En Midlane Ya te está ofreciendo Además Una frontlane consistente Y en línea Cuidado Porque como tiene el ancla Puede ser bastante peligroso Uno de los máximos exponentes En Norteamérica De este campeón Es Lemonation Yo creo que es el que más Ha estado jugando con él Y le ha dado buenos resultados Casi siempre Tenemos ese Rumble Y un Alistar Que va a caer en manos De especial Lo habrá cogido Para quitárselo a Frumu No creo Porque Bueno Podrían haber No directamente no Con ese Lee sin nada Me he liado Iba a decir que Nautilus También podría ir jungla Que tampoco es ninguna locura Pero Estando Lee sin no Así que nos va a jugar Alistar Va a coger a la vaca Ese personaje Que también juega a Frumu Y Quash Que nos va a enseñar A Rumble Vamos a ver Cuál es el nivel De Quash Hoy Porque ciertamente Tiene un nivel bueno Pero algo más cambiante Que Sion Spartan Que en mi opinión Es como más constante Más consistente Además El pick de Rumble Que sí que se justifica Para quitárselo A Sion Spartan Lo decía yo Antes Se lo han baneado mucho Doublelift Que nos enseña Un Lucian Y Twisted Fate Oh Y esto Significa Vladimir Toplane Esto significa Vladimir Para Sion Spartan Y Un magnífico Twisted Fate En manos de Link A ver qué pasa Primera sorpresa La que nos muestra CLG Y no porque Sea muy mal personaje Twisted Fate Ni nada por el estilo Sino porque no estamos Para nada Acostumbrados Ni a verlo en el meta Ni a verlo sobre todo En manos de Link Durante este split Ojo Entonces La decisión Que sorprende Y cuidado Porque esto también Sería una sorpresa Draven en manos de Piglet Que normalmente Nos está enseñando personajes Más bien De mid to late Tales como Bueno Ahí vamos a ver Algunos cambios Así que ya tampoco Voy a desarrollar mucho más El planteamiento Ya sabéis Esa Pain que le gusta tantísimo No se ha jugado tan bien Kalista Un poco de todo Ezreal Puede ser una opción Bastante buena En esa línea Pero bueno Ya a Hyper Carry No les va a ganar A los de CLG A Super Hyper Duper Carry Finalmente Cambian a Graves A Graves Para Piglet Ahí está Ahora Lo fijan finalmente Los chicos de Team Liquid Así que Urgo Tirado a la calle central Y ya tenemos La composición De los dos equipos Ahí está Por parte de CLG Sion Spartan En la línea de top lane Que nos va a jugar Con Vladimir Rexmithi En la jungla Con Lee Sin Link Nos enseña un magnífico Twisted Fate Cuidadito Que esto puede ser una sorpresa Double Leaf Y Aphromo Con Lucian Y Nautilus En Team Liquid Tendremos Aquas en la top lane Con Rumble I Will Dominate En la jungla Con Sejuani Fenix Que va a jugar Urgot En la calle central Y en la calle inferior Piglet Y Special Con Graves Y Alistar Pues ahí está La partida que está A puntito de arrancar Primera partida De este playoff De Norteamérica Cuartos de final Entre CLG Y Team Liquid Para los que vengáis Un poquito rezagados Justo antes hemos tenido El primer cuarto de final Europeo Justo después Empalmamos con el norteamericano Mañana será Exactamente lo mismo Así que League of Legends Para rato Y aquí tenemos A Scarra El sonriente Que va a dar ahí El saludo Correspondiente Eh Abrazo Al final se da un abrazo Y Si Tox Por cierto Esto ya me viene a la mente Viste el otro día El espectáculo Que dieron Con el tema Del ¿Cómo era? El Urf Urf El Urfitational Urfitational Eso Que pasada Claro que lo vi Que grandes Empezando por Estos señores Que tenemos ahora En pantalla Los casters Vestidos todos de época Es que no tenía Desperdicio prácticamente Dreamington con el monóculo El tío Y como se ponían ahí Emocionadísimo Yad Un verdadero maestro El tío Un crack Me ha acordado Cuando he visto Scarra Porque también era Uno de los protagonistas Cuando empezaron A cambiar gente A mitad partida Sacando ahí Tarjetas amarillas Como las que hacemos Nosotros con las skins Pero esas eran de verdad Les echaban de la partida Un espectáculo muy gracioso Nos echamos ahí Las risas De estas cosas Que se te hacen Hasta cortas Pero bueno Nosotros que vamos a arrancar Ya finalmente Tenemos ahí todos los jugadores Entramos en la grieta Del invocador Counter Logic Gaming Contra Team Liquid Vamos a ver si tenemos Un poquito de acción Nivel 1 Por parte de Team Liquid De momento Posición muy defensiva Como veis En todas las entradas De la jungla Sin embargo CLG que busca Un poquito más De sangre de acción Más que nada Lo que buscarán Serán poner ese guard En la parte De arriba A la derecha Del mapa Ahí se está acercando Para controlar El cambio de líneas A ver qué pasa Con este Urgot En manos de Fenix No lo había cogido Todavía durante el split Creo que los únicos Tres que Que lo habían hecho Creo que eran tres Era Empezaba King Luego Piersen Y después Pobelter Corríjeme si me equivoco Xitox Se lo voy a buscar En un segundito Creo que había Alguno más por ahí Xitox tirando De libreta Yo creo que Se lo han baneado O algo Porque me suena Relación de De Fenix Y Urgot Pero como dices tú No recuerdo Que lo haya jugado Bueno Creo que fueron tres Pero en cualquier caso Pick Que en estos últimos Compases de Norteamérica Ha ganado muchísima Muchísima fuerza Y de hecho No solo en Norteamérica Porque en Europa Ha estado baneado Todas y cada una De las partidas Urgot De momento No lo encuentro Así que Creo que tienes Yo creo que Sí, yo creo que Se han sido tres Y hay Doublelift Que va a proponer El cambio de línea Norteilus y Doublelift Se van a ir para arriba Van a dejar a Vladimir Que no tiene un mal cambio De líneas para nada Sustain La W Para sobrevivir A los ganks Y a lo que haga falta Y bueno Doublelift y Afrombo Que no van a Buscar aquí El intercambio Contra Piglet y Special Parecía como Lo más interesante Es verdad Me están diciendo Para el chat Que fue Mancloud No fue Pobelter O sí Que también Además de Pobelter Fue Mancloud Es verdad Ya veis toda razón Entonces son cuatro Si con Pobelter No me he equivocado Y lo que estaba diciendo Mucho vídeo Mucha leche Mucha Aquí confrontación Entre los AD carries Y al final No se van a ver el pelo Al menos en la fase de líneas Tranquilo Esto es un mejor De cinco Así que por lo menos Vamos a tener tres partidas Vamos a tener oportunidad De sobra De ver a Lifty Piglet Partirse la cara De momento son El CLG El que ha empezado Proponiendo Ese cambio O sea Y un Spartan Pegando vueltas Por el mapa Con Vladimir Pero que Espero una buena partida De él Que narices Y juntas un jugador Que me gusta Con un personaje Que me gusta Pues que voy a esperar Si no No está claro Y bueno Aquí que Bueno Tiene la ventaja De no tener que exponerse Demasiado Entre el rango Y las Y las tres cartas No tiene que exponerse Demasiado Para farmear Puede evitar Que Piglet Le cuele el veneno Y le eche de línea Fácilmente Pues aquí está Saiyan Spartan Cogiendo un poquito De nivel Esperando a que la línea Se puse Ya sabéis Es bastante típico Y habitual Que el top laner Acompañe al jungla En estos compases iniciales Porque si Saiyan Spartan Estuviera ahora mismo Ahí abajo No estaría viendo Ni un minion Y eso No le renta Para nada Especial Y koas Que aparecen Por allí Y cuidado Porque había un tercero No estoy muy seguro De cuál es Porque justo nos han quitado La visión Ahí está Sí I will dominate Con Sejuani Un movimiento interesante También Porque otra de las cosas Muy muy típicas Es que el jungla Y el top laner Aparezcan para hacer El dive Entre cuatro personas A solo uno Que en este caso sería Koas Que ahí recibía la ayuda Tanto de especial Abandonando a Piglet Abajo Para que farme Todo lo que quiera Como Dai Will Dominic Así que no nos están sorprendiendo Nada los compases iniciales De esta partida Todo el mundo muy cubierto Todo el mundo sabiendo Lo que va a terminar ocurriendo Y aquí vemos que Van los tres juntitos Para no tener ninguna sorpresa Es Missy que taxea un poquito De jungla Y vemos el guard Quizá un poco tarde Y Koas Cogiendo algo de nivel Supongo que ya se irá Sejuani Y cuidado aquí Porque Saiyan Spartan Es un hueso duro de roer Y sí que es verdad Que muchos top laners Pueden tener problemas En el uno contra uno Con torna de carry Pero Saiyan Spartan Con la vida que recupera Puede plantar aquí Pelee a Piglet Sin ningún problema De momento Siete minions para él No es que sean demasiados Pero prácticamente Acaba de llegar a línea Porque está haciendo Un paseo por la jungla Y entre la regeneración Y la protección Que le da el escudo de Doran Las pociones Y esa transfusión Va a poder vivir Muy muy seguro en línea Además Saiyan Spartan Que está más que acostumbrado A hacer incluso dos contra uno Lo hemos visto con Sion Pasándoselo de maravilla En cambios Un personaje Que también espero Que saque Si su equipo necesita En alguna partida De él Que tanquee mucho Y Quash Que está farmeando Lo mismo Gracias a A la ayuda Que le proporciona Special Con la cura Le puede dar Algo de sustain Y al fin Y al cabo Quash Con Con los misiles Y nos está diciendo No podemos farmear Con cierta tranquilidad Nos dice Es que ya sabéis Que a mí estas cosas me gustan Es de Pia por Twitter Mi hermanastra pequeña Acaba de decir que sois gemelos Refiriéndose a Quentin y a mí Vaya tela Con lo del parentesco Si tampoco nos parecemos tanto ¿No? Es que realmente Bueno aquí tenemos Primero donde la partida Fenix que puede estar En problemas Está haciendo muchos años Misi Cuidado con Link Le van a bajar un poco la vida Pero no va a haber Demasiado más Y Primera Primera agresión No aparecemos tanto ¿No? Ahora que lo estáis viendo En el chat Comentádmelo Yo creo que no Es que ya En los primeros compases Puedo entenderlo Pero ahora ya que me tenéis Un poco más visto Bueno, bueno Oye Si lo dices Será por algo también Supongo De momento Fenix Que ya le han limpiado El limpiar Madre mía Muy bien Sitox Aquí yo Rijando un poco el rizo Esto O sea Realmente Te voy a tener que meter caña Al final Te inventas refranes Te inventas jugadores Ahora te estás inventando palabras Es que si todo Esto De verdad Te voy a regalar un boli Para que te dé el poder Y te sientas más seguro Como casillas Madre mía Bueno Realmente Al final no lo he dicho tan mal Que narices Le quemaban ese limpiar Limpiar para Que era la decisión Que escogía El mid laner Le va a dar Un poco menos De potencial En línea Así que Link va a poder Forzar un poquito Más la máquina Y además Se viene hacia adelante Cuidado porque Busca el stun Lo hace muy bien Sobre Fenix Le saca el flash De momento Pero Con eso va a poder escapar Y fíjate lo que va a recibir Ahí a cambio Cuidado porque Smithy vuelve una vez más Llega al ulti Para dar el stun Se va a ir hacia adelante Un poco Llega perfectamente Smithy que tiene bastante daño Pero llega también A Will Domine Para echar una mano Se van a tener que ir Los dos de CLG Y cuidado que Pirle también quiere fiesta Pero llega un poquito tarde Al final Tampoco va a haber Demasiado aquí Muy rápido Fenix Con ese flash No tenemos Primera sangre aún Además Estuvo bien El detalle De Link Que usaba la ultimate Para comprobar Si había gente De Liquid Cerca Así que Tampoco podían Forzar demasiado La máquina Ni siquiera saltaba Fenix Que vuelve a meter Presión en esa línea Está por delante De farmeo Aunque no ha conseguido Aún el nivel 6 Y Smithy que vuelve Y vuelve una vez más Sobre Fenix Llega el stun Ahora sí que puede estar En problemas Utiliza el ulti Pero madre mía En el que se acaba de meter Pero se puede llevar a Link Y lo puede hacer Con una cumbra Es esta primera sangre Para Fenix En el gang Se defendía muy bien Qué daño tiene este Urgot O Urgot Como lo llamáis muchos Se terminaba llevando La primera sangre Aunque al final Moría Pero vamos Una jugada totalmente worth it Para el midlaner De Team Liquid Y ahí quieren coger A Fromul Lo estampaban contra la pared Pero salía bien Con el ancla Pero fíjate Lo que le acaban de hacer Le han dejado muy muy tocado Ya tenemos por fin Este enfrentamiento Ahora sí Piglet Contra Doublelift Tantos vídeos que nos han puesto De Hypers Real Y ya pensábamos Que no les íbamos a ver Frente a frente Piglet Que él ha vuelto Después de comprar No lo ha hecho Doublelift De momento Debería de tener Una mejor mano En el intercambio Además Ya tiene Ese ultimate disponible Nivel 6 Que consigue ahora También Doublelift Es extraño Que hayan deshecho El cambio de línea Cuidado aquí Y cogen a Piglet Lo hacía muy bien Pero saltece atrás Con el dash No va a haber Mucho más Además Alistar te ofrece Se sustain en línea Así que no creo Que vaya A chacar demasiado Que les vaya mal En línea Por ese intercambio Activa la poción Piglet Y aquí no ha pasado nada Primero Doublelift Supongo que No tardarán mucho Ir a comprar 84 minions Por 65 De la de carry De Liquid Ganando Al menos en farmeo Y que extraña Que Liquid Deshaga el cambio Envía su botlane Arriba Sin haber aprovechado Para hacerse El dragón antes Más con un Fenix Que volvía línea Con esa lágrima Y el pico Aprovechando La primera sangre Que conseguía Lo que vemos Es Sion Spartan Que zonea bastante A Quash Así con los misiles Una cosa interesante Que hemos tenido Es que en el cambio De líneas Parece ser que A nivel de AD carries Ha salido bastante Bastante bien El equipo de CLG Porque fíjate 46 minions de Vladimir Que ha puesto Un poco en aprietos Un poco A Pigleten En uno contra uno Y eso se ha traducido En que tiene unos 10 minions más Que Quash Pero no solo eso Sino también Doublelift Por delante Y al fin y al cabo Se nota Fijaros porque Tiene Espadón Y ya se ha hecho Esa espada variciosa Va a jugar al farmeo Y le va a venir muy bien De momento 85 minions Aproximadamente Minuto 10 Y Piglet sin embargo Al final termina Haciendo ese brutalizer Y el pico Y el pico Que tiene daño Pero El cambio de líneas Parece que le ha funcionado A los que lo han propuesto Así que Eso ya Como lo ve a cada uno Yo creo que Le ha salido bastante mejor A CLG Tiene pinta Y como digo Es que el E-Win No ha aprovechado Para llevarse el dragón Y aquí especial Que lo cazan Es especial Que puede estar problemas Activa el ulti Tampoco van a conseguir mucho Porque es muy duro Está Fenix por la zona Pues ahí llega el gancho Lo hacen bastante bien A ver esa carta A ver ese stun Perfecto Smithy con la Q No va a tirarse His mind is telling him no Te imaginas Que llega a saltar No quieren jugársela demasiado Estaba Fenix tiene ultimate Te puede clavar ahí Debajo de la torreta Además Rotan aquí Parece que Primero intenta Quieren dejar el azul Uy a punto Estaba de robarlo Smithy Lo que está claro Es que no van a defender Demasiado esta torre Hasta que no llegue Hay más gente Mitad de torre Que se llevan bastante gratis Por un azul La rotación no me parece Nada buena Por parte de Team Liquid Y puede haber anización Ahí se tira alistas VW va a recibir un par de Qs Pero no parece que el daño Vaya a haber mucho más Ni siquiera recibe la segunda No sé yo Sinceramente Hasta que punto Le renta Porque Podían haber esperado Haber defendido la torre Y haber dejado el azul Para después Quizás Smithy hubiera buscado Ahí la agresión Sobre el azul Pero es que No le ha salido nada bien El intercambio Y cuidado porque viene Twisted Fate Es muy bueno para defenderse El stun también lo es Ahí llega el flash Sion Spartan Que utiliza la piscina Llega Smithy por detrás Patadón Y ni siquiera activa la Q Para dejar la kill A sus compañeros Sion Spartan Que se hace con una kill Que le va a venir muy muy bien Buen gank Y buena jugada en general Aquí bien Smithy y Link Que aparecían por la botlane En el momento justo Las votaciones que están Completamente igualadas Fíjate 50-50 Vaya tela Tenemos que echar mano Nosotros aquí Va a cambiar esto Que si no es divertido Que no es divertido Quería decir Y tenemos aquí Especial Que pueden preparar la trampa Vamos a ver que pasa Con ese ulti De ese Juani Ya ha gastado el dash Doble Leaf Y le va a caer en toda la cara Llega el knock up Y hasta luego Doble Leaf Kill que se lleva Piglet Ulti de la Formul Para intentar defenderse Pero ya no quieren más Ya no quieren más El que quiere más es a Formul Pero le están ignorando bastante Llega Link Con el stun Cargado Flas y Ulti De Fenix Perdón sobre Link Cuidado porque puede morir A Wild Dominator Al final sí lo va a terminar haciendo Pero también muere el midlaner De CLG Y siguen persiguiendo Especial muy tocado Una kill que se lleva a Formul Flashe a través de la pared Pero no tiene ni más ayuda Quieren seguir persiguiendo A los chicos de Team Liquid Piglet que va a poder saltar A través de la pared Pero Fenix Que se queda un poco más vendido Intercambia Cuidado porque tiene un azul Le va a venir muy bien Fíjate a Formul Se tiene que ir hacia atrás Llega Piglet para echar una mano Y llega perfectamente Es el I con la Q Una kill más que se lleva Saiyan Spartan Y Piglet que tampoco va a poder Salvarse si no es usando ese flash No creo que deban seguir persiguiendo Porque ya no van a cogerlo Pero la jugada le ha salido Bastante rentable Porque no moría absolutamente nadie Mientras tanto Quash castigando aquí En el botlane Mucha acción durante esta partida 8 kills 12 minutos De momento no han hecho Ni caso al dragón Estamos acostumbrados A tanta acción De momento CLG Que sale ganando De todos estos intercambios Primera torreta de la partida Que se llevan El marcador de muertes Que les favorece Finalmente eran capaces De terminar con la vida De Penis Que amaban Muchísimos destellos Y a pesar de que La iniciación Lo que proponía Team Liquid En teoría Les tenía que favorecer Es que las rotaciones Del equipo Han sido Muy muy rápidas O sea Hay un Spartan Que va a rentabilizar Esas dos kills Y vuelve Con el revólver Este Además de las botas De reducción de enfriamiento Ahora va a ser difícil Bajárselo Y aquí tendremos La repetición Do believe Que se quedaba Al asquitear un minion Al final ni la ralentización Podía salvarlo El ultimate I will dominate Que era muy bueno Piglet se quedaba La kill El teleport de Sion Espartan Y sí Fenix se unía a la fiesta Eran cuatro contra dos Pero también llevaba Link con el fantasmal Y aquí que puede haber acción Buen cancho de Aform Quieren coger I will dominate Pero se da la vuelta Cuidado que está Quash por allí Y además tiene ulti Se van a ir los chicos De CLG De esa zona Y el dragón Que de momento Lo tienen muy muy ignorado Minuto 13 Minuto 14 Muchísima acción Muchísimas kills Pero la diferencia De oro está En farmeo y en acción Para nada Están buscando el objetivo Realmente el mejor objetivo Que ha cogido aquí CLG En mi opinión Es la torre De la calle central Básicamente porque es el único Pero no solo por eso Sino porque han aprovechado Muy bien un desposicionamiento Completo de Team Liquid Y mientras tanto Veíamos ahí como Smithy Empezaba a hacer el dragón Pero ha dejado la zona No sé si lo está sacando O si lo está haciendo Ahí sin misión Más bien yo creo que sí A ver si nos ponen la cámara Biglet haciéndose Un maravilloso rojo Mira que bonito Aquí llega El momento de la cámara Smithy que se está haciendo El dragón muy solo Cubierto ahí Yo creo por toda esa visión Y en Team Liquid Que no van a reaccionar A este primer dragón De la partida Yo creo que ni siquiera Les interesa Porque se lo deben estar oliendo De momento Bien CLG Que consigue Ese primer objetivo Y Link Que la salida Que está haciendo Botas de reducción De enfriamiento Y Camino del Morelo Lo que busca Básicamente Es ser un stun Con patas Meter cuantas más cartas Y dejar clavada A la gente Mejor Busca maximizar La utilidad del personaje Más que el daño Estamos viendo al CLG Que estamos acostumbrados Buscando objetivos De una manera constante Haciendo las cosas bien Muy planificados Rentando los cambios de línea Es algo que también está Bastante Bastante pensado Por su parte Y Ya te digo Ahora a ver que se compra Ese Lucian Porque ya vuelve Con esos 130 minions A base Y Si no coge el filo Porque le ha faltado Ahí está Pico Y Brutalizer Al final Se queda la cosa Un poquito a medias Y ahí viene Ulti Y Twisted Fate Quien coger a Quash Que una vez más Se defiende con el Ulti Lo hace bastante bien Cuidado a ver si consigue salvarse No porque llega Sagan Espartan Smithy puede ser el primero a morir Pero Quash le va a seguir Y ahora siguen persiguiendo A Sejuani Ahí explota el Ulti de Vladimir Un stun más Llega Fenix para echar una mano Puede utilizar su Ulti No está Sejuani Está bastante muerta En cuanto salga Sagan Espartan Del charco Ahí está Con la Q se lo lleva por delante Fenix que quiere matar Y con una Q más Lo va a conseguir Ahí está Kill que se lleva Y utiliza el Ulti Para ganar algo de tiempo especial Que va a llegar perfectamente Lo hace Madre mía Que no cap Pueden intentar bajarlo Y ahí está Lo van a conseguir Sagan Espartan Que termina muriendo Doble kill Para Fenix Llegaba perfectamente Aunque no conseguía salvar A I will dominate Al final jugada Bastante arreglada Por su parte Tenemos la repetición Que bien lo hace Q Siempre con el Ulti Pero claro Es que le cogen siempre Sabían que estaba I will dominate Lo habían visto Confiaban demasiado En la aparición de Sagan Espartan Quash era capaz De bajarse Al jungla Bastante rápido Un jungla que fallaba Uy 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 Cuidado con el sacrificio No Al final va a impactar Muy tocado Se quedaba Double Pero hay ulti Y no te lo subes A Q Y se quiere llevar La kill Double Y viene Voy No vengo No voy Al final Se lo lleva a Promo Y Quash que quiere perseguir No creo que pueda escaparse A Nautilus Doublelift debería intentarlo Ahí está con el dash Hacía el voy vengo Voy vengo Doublelift Pero no se atrevía Porque un auto attack Como le saliera crítico Y con esa capa de crítico No sé si la ha tenido Se la acaba de comprar Creo que se la acaba de comprar Pero no así Con el brutalizer Un auto attack Le podía salir Suficientemente caro A Doublelift Como para no acercarse Así que le dejaba la kill A su compañero Piglet Que moría por primera vez En la partida Y ahí Will ¿Dónde? Pensaba que se lo había robado No, no, no Fenix tiene su azul Sí, sí, sí Pero creo No lo tengo nada claro Porque creo que Fenix Lo traía de la jugada A la top lane Y CLG Que le está perdiendo El irá por las kills Tan descaradamente Claro Que Nautilus Se lleva una kill Diveando Cuando estás viendo Que están echando Un teleporte En esa torreta Tenía muy mala pinta Al final Obviamente No les ha salido Nada bien Y cuidado Porque hay sorpresita Para Link En esta hierba Feliz cumpleaños Amigo Si es que se lleva Sejuani La cerdita valiente Está De momento Veremos si lo transforman En alguna Rotación Link Que prefiere Comprarse la vara Innecesariamente grande Antes de que terminarse El morelo 1, 4, 5 Lo están cazando Demasiadas veces Al mid laner Sabes que pasa Que cada vez Que utiliza el ulti Mata pero muere Entonces claro Y es extraño Porque Un ultimate Que te da visión global Y se está metiendo En jardines Bastante complicados Para el Voluntad de los antiguos Terminada ya Para Sion Spartan 3, 1, 2 El si que está haciendo Una partida Muy buena Smithy también El jungla En 7 de las 8 kills De su equipo Solo ha caído una vez Arriba De momento Cinturón del gigante Para él Buscando Aguantar Lo máximo posible Porque si Sion Spartan Va a aguantar Se va a curar Va a tener mucho daño Sostenido Pero no es un tanque De la vieja escuela Por definición Es más Una P que aguanta mucho Si bueno Yo Esa teoría La tenéis más de uno Yo realmente considero A Rumble Prácticamente un mago Sobre todo En early mid Yo no creo que aguante nada Aguanta cuando se hace El Zony Yo no le considero Medio tanque Ah Vladimir Perdón Bueno Más de lo mismo Aguanta No es que el aguante Es que tiene una W Pero luego Va a ser muy débil Lo único es los Zony Yo creo que los Zony Tienen que llegar bastante rápido Me vale la misma teoría Para los dos Es frontlane Pero no es tanque Exactamente Es frontlane Pero es como Puede ser una Lissandra Lo que pasa es que Lissandra además Tiene el ulti Que es un mago Que se te tira la cara Y después aguanta Por diversos medios Entonces Es algo parecido A lo de Vladimir Sí la verdad es que sí Pero como duro de cazada Stun Stunlock No es tan duro Porque si no sale de Stun Se va a morir Y bien rápido Exacto Ahí estoy totalmente de acuerdo Por eso Smithy busca Tanquearía Desde el primer momento La Will Dominate Al fin y al cabo Va a hacer lo mismo Ni siquiera El encantamiento de Hugla Es agresivo Es esa mole de cenizas Que tanto se está popularizando Últimamente Además de esa Protección de la legión A ver si Tiene mucha Tiene mucha vida Vamos a dejar esto claro Porque aquí Al final tenemos un problema No es que Vladimir No aguante Es que Cuando hablamos de tanque Yo por lo menos Me refiero a Sion Me refiero A Maokai Me refiero a ese tipo de personajes No me puedes decir que Un personaje como Vladimir Aguanta tanto Que en un teamfight En cuestión de tiempo Puede llegar a hacerlo Pero va a ser Lógicamente Gracias a toda la vida que tiene A la pasiva A la W Y al Zonia Igual que una Lissandra Te puede aguantar un teamfight entero Si hace las cosas bien Pero a nivel de dureza De yo entro en una hierba Y aguanto como pueda ser un Sion Como pueda ser un Maokai No es lo mismo Como pueda ser una Sejuani A mi no me parece lo mismo Nada más Solo me refiero a eso No quiero decir que no aguante Que luego Siempre me meto en jardines Y Y no es mi intención Para nada Y CLG Que ahora se agrupa aquí El segundo dragón Que está ya vivo En la grieta del invocador Y Fenix Que claro Ahí cuela un veneno Cuela un Naku Tampoco ha hecho mucho daño Pero Hay que tenerle mucho miedo A Urgot En estos momentos De la partida Con ese embrutejedor Ese sudario gracial Que es un objeto Muy importante Por la reducción De enfriamiento Que le da al personaje En el momento En que Bueno cuidado Aquí es Sion Espartan Que quería llevarse la torre Ultimate Para limpiar de quads Y en el momento En que Fenix Puede meter Tres Cursos En vez de dos En lo que dura el veneno El campeón Da un salto importante Y aquí fallaba El smite Pero finalmente Piglet aseguraba el objetivo Segundo dragón De la partida El primero que cae Para Team Liquid Pues ahí está Más o menos Separado Más o menos Repartido Un dragón A un dragón La única diferencia Aquí lógicamente Es en cuestión de torres El Hegel La se ha buscado Bastante antes Bastante más efectivamente 8-8 en cuanto a 15 Así que en ese aspecto Tenemos máxima igualdad Aquí ya es cuestión De hablar un poco De De farmeo Pero Está todo muy similar Porque es verdad Que con el cambio de líneas 140 minions de Vladimir Están bien Pero Rumble está ahí Además tiene ese Cetra Vizal Cuidado porque hay Mucho mucho Daño por parte de Quaz Sobre todo como coloque Un buen ulti De aquí a minuto 30 Va a ser un momento Muy bueno para rentar Este personaje Vamos a ver si Team Liquid Lo busca Vladimir sin embargo Yo creo que va a brillar Bastante más en late Lógicamente Un ulti de Rumble en late Sigue picando mucho Pero Vladimir puede ser Una auténtica pesadilla En late game Yo creo que eso Podemos estar más o menos Todos de acuerdo Urgot que tiene ya Semana Mura Ese Brutalizer Acaba de terminar Además la Mura Mana 162 minions Y 3 kills No le está yendo nada mal Al mid laner De Team Liquid Y por lo demás Tampoco ha llegado El momento de los ad carries No porque Por ejemplo Es que son dos ad carries Realmente para Tampoco son para muy late Son para mid Aprovechar las pasivas El boost de Piglet En este aspecto Pero yo creo que aún así Tal y como están jugando Ellos están Solos que menos acciones Están teniendo Han muerto Una vez cada uno Sí que es verdad Que han conseguido alguna Piglet 2 kills Un poco ahí de todo Pero ahora que ya vemos Los Jomus Y a partir de ahora Supongo que con Por lo menos Por parte de Doublelift Yo creo que va a haber Unas últimas palabras Empezaremos a ver Un poquito más De inclusión De teamfight No tan escaramuza Como estamos viendo El típico 3 contra 3 Sino ya Algo más planteado Algo más de 4 contra 4 5 contra 5 Teleports Y cosas de esas A mi me parece que Doublelift Tiene una de carry Que es mejor En el late game Que Piglet Si ya lo he dicho Algunas veces Vale La coña del hiper carry Siempre me perseguirá No, no Yo estoy de acuerdo Contigo en este aspecto Sin ser hiper carry Ninguno de los dos Al que la hoja del rey Le sienta muy bien Y al fin y al cabo Es un objeto Que le va a venir Muy bien Para bajarse A la front lane De Liquid Porque ahí va a aguantar Bastante hasta Fenix Realmente Creo que va a aguantar Más Fenix Que 4 ¿Crees que se va a hacer Hoja del rey Lutian? Si No estoy tan convencido Porque realmente Tienes que bajarte Sejuani Tienes que bajarte Un Urquid Que se va a hacer Bastante armadura Yo veo en las últimas palabras Si, también Y luego Incluso te diría Que un Fahin No le iría nada mal Más que nada Por último Sejuani Que le va a coger Desde bastante lejos Pero bueno Ahí están las opciones Esto es lo bonito De League of Legends Hay muchas cosas Que podría hacerse Pus ahora de Team Liquid Que aprovechan ese rango Y ese poke de Urgot Se van a llevar A esta torre Sin demasiados problemas Pero fijaros Lo que está haciendo Mientras Link En la botlane Y nadie está yendo A defender de momento No sé muy bien Cómo está yendo esa torre Ahí la vamos a ver Teleport para defenderla Pero fíjate Que prácticamente Se la ha llevado toda ya Están haciendo muy bien Están haciendo muy bien La estrategia de Split Push En CLG De momento No están podiendo Arrascar esas torretas Pero sí Ganando la posición Moviendo mucho Al equipo de Team Liquid Se va un poquito A contra remolque Y vemos Cómo brilla Twisted Fate Gracias a Esas cartas Está cerca de Zonya Veremos si quiere optar Por el Liche Pensando en En lo que están haciendo En estos momentos El Liche es un objeto Que le vendría Perfectamente De momento Lo que van a hacer Es ganar La posición En el río El cangrejo Que les va a dar Ese santuario De velocidad De movimiento Y visión Para controlar Un poquito mejor La grieta El eje Que tiene Las líneas de visión Bastante Bastante Adelantadas En el mapa Lo podemos ver Muy metidos En la jungla Del equipo De Team Liquid Estamos acercándonos A ese punto De la partida En la que Si CLG juega Como siempre Lo hacen Normalmente Entre minuto 25-30 Alrededor de eso Como mucho De repente Pagan El Nashor El decir Vamos a Nashor Y lo hacemos Muchas veces Les ha salido mal Y han hecho throw Bueno no tantas Algunas veces Ha pasado así Y otras sin embargo Casi todas Les ha salido muy bien Es un equipo Que tiene ese punto De inflexión Muy concreto Teniendo en cuenta Que estamos a minuto 25 Y solo se han hecho Dos dragones Esta partida No creo que vaya a dragones Para nada No es que tengan Que despreciar el objetivo Pero no van a jugar Alrededor de eso Como si hacía H2K Anteriormente Y como a muchos equipos Les gusta hacer En este aspecto Yo creo que Ya te digo En algún momento CLG se va a venir arriba Y lo va a hacer Muy rápido No muy rápido En cuestión de tiempo En 30 segundos No me refiero a eso Sino que la decisión La suele tomar Muy muy rápido Y por lo que vemos Bueno primero de todo Dobelix Que si que va por esas Últimas palabras De tercer ítem Que cuando decía Hoja del Rey No lo esperaba De tercer ítem Me parece que las últimas Palabras Van a ser más importantes Piglet optaba por ese fajín Yo pienso que se va a hacer Una de sanguinaria después Se podría hacer Una hoja del Rey Pero yo creo que va a optar Más por sanguinaria Es que la hoja del Rey No sé No sé qué decirte No la veo yo en esta partida Que puede ser Oye Y fijaros que Piglet ya se ha hecho el fajín En Piglet Que lo que no se ha terminado Son las botas Por ejemplo Y Fenix Que ha optado por el sorbe A maleficio Es una opción Muy buena Nurgot Contra composiciones Con AP En este caso De doble AP En el equipo de CLG Buscará luego Esas falses De Malmortius Es un campeón Que sí que las puede priorizar Mucho Mucho antes Que otros campeones Que se hacen ese Sorbe de maleficio Si se lo dejan ahí aparcado Pasiva al objeto Que le da más daño Cuando está tocado Le funciona Muy bien Liquid Que se viene aquí A hacerse Lo que sería El segundo dragón Para ellos Se hacían el anterior Y está rápido No van a dudar Ni un momento Y CLG Que están todos Por la zona del varón Pero no creo que hagan Uno de contestación Ahí está 27 23 Y el segundo dragón Que cae el equipo De Team Liquid Y nada No ha conseguido Nada a cambio El equipo de CLG Y le forzan El Yomu A Doble Y simplemente Con la aparición De I will dominate Respira el miedo En esta eliminatoria Y es que un error Te puede costar Más que caro Estamos ya En las etapas Decisivas De esta LCS Norteamericana Y Fenix Que se va a hacer Otro azul Si Y otra vez solo Y cuidado Que está Twister Fe cerca Me parece a mi Me parece a mi Que Aquí está Fenix Justo Haciéndose El azul Si Tosa ahí Que nos iba Un poco Por delante A ver Que pasa Finalmente Lo que tenemos Aquí A Zion Spartan Ya con ese Zonia Lo que estábamos Comentando En los compases Iniciales Tiene bastante Capacidad De frontline Sobre todo Sobre todo Gracias a la supervivencia De la W Luego activó el Zonia Además hace mucho daño Recupera Vida muy muy rápido Así que Como se vaya Esto muy a late Yo creo que Rumble Va a perder un poco En ese aspecto Contra Contra el Top laner Que tiene delante De todas formas Todavía no hemos llegado A ese punto A ver que consiguen Aquí su vez En el Spartan En el momento Quash haciendo ahí Bastante daño Fijaros el daño Fijaros como pica Este Quash Con ese Liandri Y el Cetro Realmente es muy 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 fuerte Ahora mismo Quash Pero yo creo que Necesita un Zonia De todas formas Team Liquid No está buscando En ningún momento Y me extraña Porque tiene una composición Bastante buena De iniciación Y daño En mid game Pero bueno Además como estábamos diciendo También creo que Lucian Es algo mejor que Graves En late Veremos lo que ocurre Piglet que se viene Hacia adelante Quiere hacer el combo Ahí sobre Sion Spartan Se tira el limpiar al ulti Pero fíjate que pataón de Smithy Van a conseguir matarlo Vamos a ver si Sion Spartan Bueno en el camino Y se tira Zonia perfectamente Madre mía Piglet que se los puede terminar Haciendo a las dos No Al final flashea Y Sion Spartan Hacia adelante Consiguiendo la kill De un Piglet Que se ha defendido Muy muy bien Duvelift que tira ahí Ese sacrificio Que es muy tocado Puede matarlo Ya está con la pasiva Pero termina muriendo también Link se tira a Zonia Pero va a morir al instante Ahí está Kill que se lleva El support No quería arriesgarse A que se escapara Aunque no sé cómo La verdad No podía hacer absolutamente nada Link en esa jugada La jugada A Zayle Hale Le ha salido Sí Ha salido cara Unas cuantas kills Pero Seis torretas a dos En el marcador En cuestiones de kill Ha salido cara Pero es lo que te iba a decir No por lo que haya pasado Fijaros Hay que el stagio sobre Smithy Va a terminar muriendo Y esto puede ser un Nashor Muy muy claro Kill que se lleva a Quash Y lo que te estaba diciendo Le ha salido cara No porque le haya salido mal El tema de torres Que llevan muchas más Sino porque Lo que va a hacer Ahora Team Liquid Puede dar la vuelta A la situación Está sobreviviendo Ahora mismo acaba de revivir Duvelift Está por la zona Saiyan Spartan Pero poco va a poder hacer Y es que vamos Como se dé la vuelta Cuidado porque Fenix tiene ulti Ahí empiezan a pegar Cuidado porque llega Formu Quieren por lo menos impedir Que se hagan este Nashor Que está cayendo muy rápido En Team Liquid Que tienen claro Que no les van a asustar Un Autilus Y un Vladimir Primer Nashor de la partida Que cae en manos De Team Liquid Y es lo que te decía CLG termina jugando Muy agresivo Pero muriendo tantísimo La cosa le sienta mal Y aquí Lo que no veíamos abajo Aquí se tiraban hacia arriba Link Se iba Hacia adelante Le colaba la carta Quash Intentaban bajárselo Pero empezaban a tanquear Y es que ha empezado A tanquear Torreta Todo el rato Se lo bajaban Doble Y forzaban mucho la máquina Para llevarse la torreta La tranquilización Era perfecta Link intentaba salvarlo Pero después hacía El destello hacia atrás Especial Perfecto Que aparecía ahí Se van los tres al pozo Y sobre todo Después la cazada Sobró un Smithy Se imaginaban El movimiento Que iban a hacer En Liquid Los chicos de CLG Iban a la zona De Dragón De Barón Pero claro Cazaban a Smithy Y eso es lo que Realmente les regalaba Al Nashor Yo no sé tú Por mucho que Sion Sparta Pero Mookie Se sin molestar Yo no sé tú Pero yo estoy viendo A Link Un poco Un poco flojo A la hora de decidir Dónde tirar el ulti Porque durante todo El early game Cada vez que lo ha tirado Ha muerto Y es que ahora Realmente Ahí lo ha tirado Por detrás del Del inhibidor Y se ha quedado Muy muy expuesto 1-5-5 Que va el midlaner Y no es que No es que esté jugando mal Sino que está tomando Unas decisiones Un poco extrañas Y Team Liquid Que aprovecha Ese buffo de Nashor Para pusear A esta calle central De momento Se han llevado Esa torreta de Tier 2 Y yo creo que Pueden seguir puseando Vladimir que se estaba Haciendo el back Y ya lo termina Quas que dice Cuidado que ya van 5 por allí Así que En Team Liquid Que se dan la vuelta Y a ver que buscan Porque solo una torreta De Tier 2 con el Nashor Muchas veces decimos Que nos parece Poco Se podría buscar quizá Algo más Además la limpieza De oleadas De CLG Tampoco es una maravilla Aún les queda Un minuto De Nashor Es verdad Que tienen que intentar Mover esas líneas Porque no las tienen Puseadas a su favor La de botlane Si que Está haciéndose Una oleada Importante Que seguramente Meta presión Pero Si los minions Por solos Van a tirar la torre De forma lenta Al menos Quash parece que Se va a llevar La de toplane La primera Tampoco es muy complicado Porque está muy muy expuesta Esa torre A estas alturas de la partida Va a poner ahí El marcador 4-6 Por primera vez En la partida O al menos Desde hace mucho tiempo Liquid Que se pone En el liderato Del marcador de oro Fajín de Mercurio Para Smith Y Fajín de Mercurio También Que se ha hecho Doble lift Aquí Cazada Iniciación Cuidado porque Smith Puede estar en problemas Puga en ulti De ese Juani A ver que pasa Con Fenix Salta atrás de la parte De Smith Y está recibiendo Muchísimo daño Ese Urgot Tiene que flasher hacia afuera Va a llegar también Twisted Fate Y hay Will Domain Que puede ser ulti Puga en ulti La forma que recibe Algo de daño Madre mía Lo que está viendo aquí Link ahora que se queda Muy muy expuesto Después de ver Como muere su compañero Tres que caen por ninguno Y cuida a Smith Y que puede hacer La de la escoba Y por detrás Se va a especial Pero lo va a pagar Con su vida Menudos teamfights Se están marcando En CLG Y Team Liquid Que lo deja muy muy claro En esta partida Cuatro solo por uno Y porque Smith Se suicidó Para conseguir esa kill Si no Habría sido Totalmente en blanco Ahí está Torreta de tier 2 Para Team Liquid Si quieren llevar la de tier 3 Y pueden conseguirlo Solo está por ahí Link Para intentar defender la zona Pero fijaros que Ni siquiera se va a acercar Demasiado No hay ultis Por parte de Team Liquid Y madre mía La que se lleva en un momento El amigo Link Ace que pone Quash en el marcador Inhibidor que se van a llevar Mientras tanto Sejuani haciéndose el dragón Team Liquid Cuajando una partida Muy muy buena Se pueden ir tranquilos Después de estos objetivos Que han buscado A comprar algo Y ya nos vemos después A partidas que En gran parte También está tirando CLG Aunque esta cazada Era muy buena Y Sion Spartan Que viene a por las kills Nada los ven Pues hacia atrás No quieren dejar que escapen Están persiguiendo No quieren dejar que escape Está por allí Sion Spartan Vamos a ver Que pasa con Piglet Y ese facecheck Tiene que utilizar el dash Para escapar La pantalla de humbo Que es buena Pero fíjate Lo que está recibiendo Tiene que utilizar la W Especial Que va a llegar Para echar una mano A Piglet ¡Pum! En toda la cara Vladimir que revienta Y el chase Que le sale Una vez más Mal perdón A CLG Mientras tanto Como veis Tres dragones Para Team Liquid CLG No lo está haciendo Nada bien Y fíjate Que hablábamos De ellos Como favoritos Claros Y más de Bueno sito Estuve diciendo Lo del 3-0 Yo no digo nada Repetición Que veríamos Especial El cabezazo Era muy bueno Que seguía Todo el control De masas Fénix Se limpiaba Con el Fajín Smithy A pesar de todo El sacrificio De Doublelift Zoneaba un poco Pero no era demasiado bueno I will Dominate Era toda la frontlane Que su equipo necesitaba Para reagruparse Y el ultimate De Rumble Que era perfecto Doublelift Recibía muchísimo daño Caía finalmente A manos del top laner Con el AD Carry Muerto Y un Vladimir Que lo clavaban En el suelo Y entonces Mori a continuación La Teamfight Estaba ya muy a favor Para el equipo De Team Liquid Smithy Que puede estar En problemas En Lop Es bueno Por parte de Special Tiene que salir Con el War Se ha llevado Un pequeño susto Ahí el jungla De CLG Y especial Que está siendo La clave De estos movimientos Que bien está Con Alistar Dando esos combos Cuando él Levanta Algún objetivo importante Tened por seguro Que como antes I will Dominate Les va a clavar El ultimate Va a tener un ultimate Muy muy fácil Está funcionando muy bien Y como le sigo a Quash El combo que tienen En Liquid Es temible Es que fíjate además Que Special Durante este split No nos ha enseñado Tanto Alistar Ha jugado bastante más Por ejemplo Ani Pero en esta partida Le está funcionando Muy pero que muy bien 1-2-10 Se está marcando Una partida redonda El support de Team Liquid Y a ver que pasa aquí En esta zona aquí Asegurando el rojo Dime Sitos Dime Es un piglet Que se queda el rojo Que tiene el encantamiento De furia en las botas La de carry Dovely Que ha tenido que recurrir Al de a salvo La sanguinaria es que Estos movimientos Le han dado ventaja 5-2-3 Por 0-3-3 Que va Dovely El eje que está empezando A sentir el miedo Es que no puede hacer nada Para defender esto Y cuidado Flash y especial iniciación Ahí tenemos el último Parte de Fenix Dovely vendido Madre mía Que paliza Le han pegado a la de carry El ulti es buenísimo Por parte de Quaz Ahí en Spartan Que se queda solo Hasta luego Vladimir Se tira la W Más el Zonia Pero solo puede retrasar Lo inevitable Kill que se lleva Quaz Se han llevado ya A dos Madre mía Da miedo Team Liquid Menuda iniciación Que se marcaba especial Y ahora parece que va a haber Una rotación en la calle central Con esos minions Oleada que viene muy fuerte Para buscar el objetivo Claro Cuidado porque Son 20 segundos En los que sale el Nashor Y es la única forma En la que CLG Puede dar la vuelta A esta partida Porque van a perder Este inhibidor Y es que realmente Si realmente Aquí Team Liquid Se viene abajo Y termina puseando Parece que al final Se dan la vuelta Podrían haber tirado Dos inhibidores Han tenido miedo Contra tres Podrían haberlo tirado Perfectamente No han querido Forzar demasiado De la máquina Esto ya les da Una gran ventaja Además de que tienen Ese Nashor disponible Ahí una cazada Un momento raro Les hubiera Podido permitir A CLG Buscar Ese objetivo Aquí especial Que llegaba Con el combo Sobre Doublelift Le sacaba todo Pero le caía La ultimate de Graves La de Urgo También se llevaba Finalmente la kill El midlaner Y de una vez eso Era un uno por uno Pero la ultimate De Quaz Era fantástica Saiyan Esparta Enseguida Totalmente vertido Porque el resto De su equipo Tenía que Dar un pasito Hacia atrás Estaban más Que tocados Y que bien Están jugando Phoenix Que se termina Esa cuchilla negra Pico extra Camino a las falces De Malmortius Muchísimo baño El que tiene El midlaner Y es eso A pesar de que Los fajines Empiezan a aparecer En el equipo de CLG Tienen demasiadas cosas Que limpiasen No pueden Tienen que intentar Lucharle aquí Por TCG Vamos a ver Ese team Esa que no esparta Se queda muy vendido De Mil Utiliza el W Cuidado porque Después el Zonia Pero se queda también Muy vendido Va a terminar muriendo Deliuky se viene Hacia delante Como un núcleo Que bien lo hacía Ese ulti Se lo limpia perfectamente Phoenix A formu también Por el otro lado Y acaban de cazar A Link Que lo deletean Como si fuera eso Un muñeco de trapo Doublelift Que va a morir Smithy Que le va a seguir Eey solo por Piglet Doble kill De ese Juani Y a terminar la partida Y esto se ha acabado Colorín colorado CLG que va a perder La primera partida Del día de hoy Eran los favoritos Pues aquí tenéis El resultado En ese aspecto Bueno los favoritos Depende a quien le preguntes Porque las votaciones Recordemos Estaban 50-50 Después de la partida Que se marcaban Contra Cloud9 Perdiéndolas Vienen aquí Bastante Bastante tocados Contra un Liquid Que se ha demostrado fuerte En todo momento 12 kills a 25 Que son muchas muchas Primera victoria Del día En Norteamérica Al menos Ya sabéis que teníamos Europa antes Para los chicos de Team Liquid Tiran el nexo Sin hacer un poquito El El disrespectuas Primera victoria Que consigue Liquid Se pone 1-0 En este playoff Una partida Magnífica por su parte A pesar de que los inicios Los dominaba CLG Pero Hacía un poquito De overextend Sabía aprovecharlo Liquid Y gestionando El Nashor Muy bien Ganando todas las teamfights Con un especial Impresionante